La ética Epicuro defiende el hedonismo y sostiene que el fin de la vida humana es el placer, pero no se trata del placer puramente material, sino que es también, y quizás principalmente, de índole espiritual y afectivo, por tanto, tranquilo y duradero. El fin último de toda su ética será la felicidad. La ética, como ya se ha dicho, es la culminación del sistema filosófico de Epicuro, la filosofía como el modo de lograr la felicidad, basada en la tranquilidad del ánimo o ataraxia. En la medida en la que la felicidad es el objetivo de todo ser humano, la filosofía es una actividad que cualquier persona, independientemente de sus características, edad, condición social, etc., puede y debe realizar. Gracias. 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 Gracias.